¿Usted cree que van a renunciar del tribunal, sí o no? No, no, ¿usted cree que van a renunciar, sí o no? No, sí o no. Ah, dice que sí. Ah, perfecto. Entonces la selección más clasificada de Andalucía, por favor, eso. Por favor, no. ¡Bendido! ¡Bendido! Ante el fracaso de la reunión de cívicos y opositores en la ciudad de Santa Cruz, convocada para conformar un solo bloque en las elecciones generales de octubre próximo, las plataformas calificaron de vergonzosa la falta de organización y políticos opositores trataron de justificar los resultados. Nosotros rechazamos contundentemente esto, y es más, nosotros toda agresión física o verbal la vamos a rechazar. Sabemos que vivimos en democracia, pero no es la forma. Creo que es importante en el que se pueda escuchar al pueblo boliviano buscando la unidad, pero no es la forma haciendo agresiones físicas o verbales. Nosotros contundentemente rechazamos esto que ha sucedido en Santa Cruz. Estamos trabajando por ese lado y no puede ser que militantes con gente inadaptada esté queriendo manchar este tipo de cosas por tema netamente político. Hay que ver también quiénes los hayan mandado y quiénes tienen intereses. Yo creo, sea cualquiera, quien sea el candidato más si es de oposición, no merece que nos estemos peleando entre nosotros. Así mismo, para el oficialismo, el resultado de esta reunión de oposición en Santa Cruz solo muestra que ante todo priman los intereses personales y la falta de un proyecto político opositor. Están sentados alrededor de una mesa políticos sin un punto en común que tenga que ver con una propuesta de futuro para Bolivia. Cuando no existe eso es muy difícil que puedan haber acuerdos y se dificulta aún más cuando, por ejemplo, dos de los candidatos que están presentes a través de sus fuerzas políticas, aunque Óscar Ortiz no presente personalmente, pero sí con su fuerza política y Carlos de Mesa por el otro, han ya manifestado que no tienen ningún tipo de intención de hacer unidad. Se denota nomás una angustia de poder personal y no entiendo yo que no hay un factor común que los pueda unificar.